hola chicos y chicas bienvenidos una vez más a mi canal de youtube habéis pedido un montón que haga un vídeo sobre comidas almuerzos que yo hago al mediodía así que aquí van mis propuestas os comento que yo no soy la típica persona que pasa demasiado tiempo en la cocina para hacer la comida del mediodía paso más normalmente más tiempo en la cena porque no se me apetece más ya está como uno relajado para la comida me gusta un poco preparar cosas rápidas que no me supongan mucho tiempo ni esfuerzo me gusta hacer comidas bastante ligeras porque me da más energía así como muy pesado tanto al desayuno como al mediodía como que no rindo a lo largo del día así que me gusta hacer como comidas más ligeras y por la noche ya meter la comida más copiosa y más de hidratos yo sé que mucha gente lo hace al revés hace los hidratos a lo largo del día y por la noche come la proteína con verduritas pero en mi caso comer proteína por la noche aunque lo hago a veces no es lo que mejor me sienta como que duermo peor me da como pesadillas sudores no sé noto que pasa una noche muchísimo peor sobre todo si es proteína animal que cuando como hidratos en cambio cuando como verduras patatas arroz como cereales me va genial por la noche como siempre cada cual es un mundo me refiero que igual a ti te va mejor al revés uno tiene que escucharse y descubrir lo que le va mejor así que todos los almuerzos que os propongo van a ser cargaditos de vegetales con mucho crudo que a mí es lo que me gusta por el día me da energía me aporta nutrientes vitaminas me sienta muchísimo mejor y con las proteínas y las grasas para tener más tiempo para digerirlas y a mí pues personalmente me sienta mejor al mediodía os cuento que a veces lo que hago es que alargo el ayuno intermitente hago como un desayuno de fruta y hago la comida o sea no siempre hago las tres comidas o cuatro comidas a veces hago dos y una muy ligera va dependiendo de cada día hay días que tengo más hambre menos depende un poco de la fase del ciclo así que escuchar a vuestro cuerpo porque hay veces que comemos porque tenemos que comer y no siempre tenemos ganas dicho esto os comento que vamos a preparar los almuerzos de toda la semana laboral por así decirlo de lunes a viernes porque el sábado y el domingo pues es un poco más libre a veces vamos a comer fuera o hacemos alguna comida más especial así que vais a ver que son muy sencillos espero que nos parezcan sencillos de más decidme también en los comentarios cómo os gusta a vosotros si os gusta más comer de otro tipo todos van a ser con verduras proteínas y grasas si queréis les podéis añadir algún tipo de cereal pseudo cereal o hidrato de calidad yo en este caso sigo la combinación de alimentos quería hacer un vídeo de almuerzos bien combinados para que os den energía porque cuando mezclamos todo como que las digestiones son más pesadas y también son aptos para cándidas estéis en el método que yo promuevo que es la combinación de alimentos que se puede comer de todo pero bien combinado o estéis en una dieta anti cándida baja en carbohidratos me refiero que son aptos para todos dicho esto si tenéis alguna duda decidme comentarios decidme también si os gustan este tipo de vídeos y que os gustaría ver próximamente y vamos allá con la preparación de comidas para la semana lo primero que vamos a hacer es cocinar la quinoa a mí me gusta cocinar una taza de quinoa por dos de agua le pongo un poquito de sal también lo que hago es que la pongo a hervir muy fuerte y luego la apago hasta que se absorba todo el agua una vez que tengo la quinoa que más o menos esta cantidad que hago de una taza me da para dos veces pues la guardo en la nevera y ya la tengo lista para nuestra ensalada me gusta ponerle muchos vegetales frescos lo que hago es que pelo zanahorias para toda la semana y la rayo recordad que si tenéis miedo al azúcar de la zanahoria lo podéis cambiar por otro vegetal de bajo índice glucémico aunque a mí me encanta poner zanahoria porque en crudo nos aporta un montón de nutrientes y no tiene tanto azúcar como si la cocina voy a cortar tomatitos cherry para también tenerlos listos pimiento rojo y pimiento verde me gustan mucho los pimientos de colores para darle vitamina c y aportarle nutrientes a los platos y el pimiento también se conserva muy bien picadito para unos días también me gusta cortar pepinos los pelo y los corto y también los tengo para varios días aguantan súper bien porque son pues crujientes no se ablandan y me encanta el pepino así que vamos allá con el emplatado de nuestro primer almuerzo para el lunes le pongo una buena cama de hojas verdes esto un poco lo que me quedaba del fin de semana y ahora le voy a poner la quinoa una buena porción recordad que esto siempre va al gusto las cantidades un poco lo que vosotros queráis y después sigo poniéndole pues todos los vegetales un poquito de pimiento rojo un poquito de pimiento verde tomatitos zanahoria para darle saborcito y por último para darle el toque estrella y aportarle más sabor más calorías al plato voy a alinearlo con mantequilla de almendras que la podéis comprar o también tenéis la receta en mi canal de youtube no me digáis que este bol no está buenísimo y súper nutritivo lleno de vitaminas de proteína con la quinoa hidratos complejos de buena calidad un almuerzo genial voy a hacer verduras al horno de paso que enciendo el horno voy a hacer ahí los pescados y las verduras voy a usar un poquito más de medio calabacín lo voy a pelar y una vez que lo tengo cortado pues lo dispongo en la fuente por otro lado también voy a asar unos tomates que ya están un poco feitos porque estos son de una huerta de una amiga en la misma fuente voy a poner el brócoli a veces lo uso fresco pero a veces también lo tengo congelado y así pues ya no tengo que perder tanto tiempo y estas verduras le voy a poner sal para que realce más el sabor y un poquito de aceite de oliva ahora las voy a llevar al horno a 180 grados hasta que se cocinen por otro lado voy a poner los pescados también en el horno para aprovechar el calor yo esta semana he escogido salmón y también sardinas que aunque a veces las pongo enteras en esta ocasión las he deslomado le he quitado toda la espinita bueno para que estén pues más bonitas para el vídeo pero normalmente las hago enteras y también es muy cómodo el pescado sí que lo vigilo porque puede ser que se haga antes que las verduras normalmente a 180 grados en 20 minutos aproximadamente estará listo voy a preparar un aliño para el resto de bols de la semana el lunes pusimos crema de almendras pero para el resto de la semana voy a hacer un aliño con limón para que se conserve súper bien así que le vamos a poner el zumo de un limón y ahora le voy a poner tahini o crema de sésamo que me preguntáis un montón lo que es y es simplemente pasta de sésamo molido hasta que crea como una crema lo podéis sustituir con crema de almendras a hacerlo vosotros mismos tenéis una receta en mi canal de youtube de la crema de almendras y también valdría y si no pues lo podéis comprar también le voy a poner una cucharadita de cúrcuma para hacerlo así más antiinflamatorio y recordad que si no tenéis ningún tipo de crema de fruto seco lo que sea también podéis utilizar aceite de oliva y limón que está buenísimo igual si está muy denso siempre lo podemos aligerar con un poquito de agua y si no pues lo dejamos así también voy a picar un poquito de perejil fresco que me gusta tenerlo para las recetas de la semana es una hierba muy desintoxicante muy depurativa para el hígado me gusta siempre poner alguna cilantro perejil la que vosotros encontréis pero el perejil me gusta especialmente siempre le quito los palitos los cuales podemos utilizar para infusión para caldos la infusión de perejil es muy buena para las infecciones así que podemos utilizar esto para eso y aquí tenemos ya los pescaditos cocinados les ha llevado 20 minutos y lo que voy a hacer es para el martes tomar las sardinas porque es el pescado que menos me gusta que se conserve en la nevera aunque también podríamos hacerlo y el salmón para el miércoles por otro lado tengo las verduras por aquí que les ha llevado unos 45 minutos al final que también las voy a conservar en la nevera para los almuerzos de la semana vamos allá con el martes he puesto como siempre una mezcla de hojas verdes en este caso rúcula escarola canónigo radicchio esto un poco al gusto pero le vamos a dar verde al bol un poquito de perejil picado le voy a poner también pimientos como a todos los bols ya sabéis que tengo la preparación para la semana pepino unos cherries un poquito de calabacín del que hemos horneado y el aliño riquísimo que hicimos para los almuerzos el aliño un poquito al gusto recordad que para el vídeo y para hacer las fotos y tal algo que quede bonito entonces no le pongo tanto pero luego le añado muchas más verduras de las que veis aquí ok y este sería el almuerzo me encanta porque está lleno de grasas buenas de un montón de verduras y es genial para no estar demasiado pesados ya que el pescado se digiere bastante rápido vamos a por el siguiente bol del miércoles que he puesto la misma mezcla que para el martes de rúcula canónigo radicchio y escarola le voy a poner como siempre pimiento me encanta tiene muchísima vitamina c también pepino ya veis que son mis básicos de verduras en este caso le voy a poner brócoli que me encanta con el salmón que justo es la proteína que vamos a escoger para hoy tomate asado un poquito de zanahoria de la que tengo ya rallada para la semana y por último el salmoncito que casi no cabe ni en el bol y ahora un poco de la salsita que tenemos para la semana así todo está mucho más bueno y los vegetales no saben muchísimo mejor se me olvidaba el toque de perejil qué os parece este súper bol lleno de grasas buenas vegetales os aseguro que os dejará saciados durante horas y es perfecto porque es ligerito así que no nos va a dar un bajón de energía por la tarde para el almuerzo del jueves voy a hacer otro súper bol en este caso he puesto una cama de escarola vamos a hacer un bol con pavo el viernes ya va a ser completamente vegano y le voy a poner como siempre verduritas unos cherries un poco de pimiento en este caso encontré un pimiento naranja también un poquito de calabacín del que teníamos cocinado un poquito de brócoli toque de perejil no puede faltar el pepino que me encanta decirme en los comentarios si también os gusta muchísimo el pepino fresco bajo en azúcar con gran contenido de agua por último voy a poner el pavo que simplemente lo que he hecho es cocinarlo con un poquito de aceite de oliva de orégano y una pizca de sal y está listo y el toque final va a ser como siempre nuestra salsita no me digáis que no es un bol súper colorido alto en proteína grasitas buenas hidratos de calidad riquísimo para el viernes voy a hacer un súper plato bowl vegano normalmente los lunes y los viernes casi siempre como vegano y por supuesto he puesto una gran cama de hojas verdes aquí hay una mezcla un poquito de todo lo que me queda de la semana le voy a poner un tomate asado entero que me encanta con esta comida unas rodajitas de pepino un poquito de pimiento zanahoria rallada a tope le voy a poner un poquito de perejil también para darle saborcito y que nos depure muy bien unas rodajitas de calabacín en este caso voy a utilizar unas hamburguesitas que la verdad es que fue un experimento total no me han quedado súper bien están hechas con alubias rojas simplemente las machaque y las mezclé con semillas intento hacer pues es una hamburguesa que no tengan nada nada de harinas que simplemente sea las alubias con poquitos ingredientes la verdad es que de sabor están increíbles y sólo llevan dos ingredientes así que decidme si también nos interesa que os deje la receta así que recordad que si no ponéis en formato hamburguesa podéis poner 200 gramos de alubias cocinadas que está buenísimo igual y yo lo hago muchas veces cuando tengo prisa en este caso está hecho con alubias rojas que también le llamáis en latinoamérica frijoles colorados pero podría ser frijoles negros alubias negras por supuesto le voy a poner un poquito de salsita porque son un poquito secas y así pues le damos una alegría que me decís de este súper plato vegano nutritivo buenísimo espero que lo probéis si os ha gustado este vídeo dadme un súper like apoya un montón mi canal y os lo agradezco muchísimo decidme también en los comentarios que os ha parecido que os gustaría ver próximamente si os gustan este tipo de comidas y os gustaría ver algo diferente por cierto os comento que últimamente estoy recibiendo un montón de comentarios algunos por instagram por mensaje privado y muchos también por youtube tanto en vídeos nuevos como en vídeos antiguos y lo cierto es que me paso dos o tres horas del día contestando comentarios porque no os quiero contestar un simple sí o no sino haceros pues un poco más de desarrollo y contestar como se merece el caso es que me doy cuenta que paso muchísimo tiempo contestando y que al final eso sólo lo lee la persona que me pregunta y me da mucha pena porque yo veo un montón de vídeos en youtube de preguntas y respuestas y aprendo un montón preguntas incluso que a mí no se me ocurriría creo que va a ser mejor que empiece a contestar os en un vídeo de preguntas y respuestas porque así todos lo podéis ver y aprendemos los unos de los otros así que disculpadme si a partir de ahora no contesto algunos comentarios intentaré siempre contestar los cuatro o cinco primeros de cada vídeo daros corazón bueno leeros siempre eso recordadlo y me apuntaré los temas más comunes más importantes evidentemente si me preguntáis le pones sal os voy a decir un sí o un no pero me refiero a estas preguntas más desarrolladas que a veces me comentáis sobre vuestros casos personales así que espero que os guste este nuevo formato decidme también qué pensáis y nada más sólo comentaros que podéis suscribiros también por aquí es completamente gratis y podéis activar la campanita de notificaciones así os avisarán cada vez que suba un nuevo vídeo y también os dejo mi último vídeo por aquí por si no lo habéis visto todavía nos vemos para el próximo chau